Es Carmen Pizano, quien está en la línea telefónica desde Guanajuato Capital, con noticias desde el Congreso. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues, ¿recuerdas que ayer me decías, dentro de esos 30 y tantos puntos, dónde está lo importante? Pues yo no había llegado hasta el final. Y no te acordabas. Ajá, no me acordaba y no había llegado hasta el final del orden del día. Pero pues sí resultó muy interesante lo que pasó el día de ayer en el Congreso, porque se vinieron las auditorías a escudo, al programa de seguridad de escudo. O sea, pero a ver, Carmen, cuando metes 60 asuntos y ahí perdidos los escudos, es porque realmente quieres hacerlo pasar desapercibido, ya desahogar todo, ¿no? Sí, y ya estaban los últimos. Entonces, pues, en realidad sí fue como ahí está revisando. Y, bueno, vienen por los ejercicios 2016 y 2017. Pero, además de esas dos auditorías de escudo, viene la que me resulta a mí más interesante, que fue la auditoría al desempeño a tres programas de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta auditoría se manda a realizar, o le piden a la Auditoría Superior del Estado que la realice, por iniciativa de los diputados del PRI y del Partido Verde. Recordarás que cuando salieron los primeros resultados de escudo, decían no hay observaciones porque nosotros estamos revisando los fierros, que las cámaras estén colocadas, que estén prendidas, que estén en funcionamiento. No estamos revisando el impacto de si el millonario, los miles de millones de pesos que se destinaron para escudo, están resultando en beneficio de la seguridad de los guanajuatenses, porque solo revisamos fierros. A partir de eso, diputados del PRI y del Partido Verde empiezan a gestionar o a impulsar una auditoría al desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues ayer también venía esta auditoría que se realizó por el ejercicio 2016, una auditoría del desempeño de tres programas de la Secretaría. O sea, del 16 al 18, se tardaron, ¿eh? Ajá, sí, sí. Y ahorita que te diga los resultados, va a ser más de risa, ¿no? Bueno, en este documento, ya revisándolo, el informe de resultados que manda la Comisión de Hacienda después de que lo recibió de la Auditoría Superior del Estado, pues solamente dice que vienen dos recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública. Como es un auditoría del desempeño, no se pueden fincar responsabilidades de ningún tipo. Solamente se hacen recomendaciones. Y estas recomendaciones, la primera fue mejorar el monitoreo de los programas que tiene la Secretaría de Seguridad. Y la segunda es establecer evaluaciones para que se mida el impacto que tienen los programas de la Secretaría en la seguridad. Porque lo que detecta la Auditoría Superior es que la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Álvaro Cabeza de Vaca, no tiene mecanismos para evaluar si lo que se está destinando a la seguridad está resultando a favor de los guanajuatranceses, de la seguridad, de la paz. Es obvio que no. Es obvio que no. Pero qué locura que revises 2016 y en 2018 le digas lo que debió haber hecho bien en 2016. Ya pasó todo 2017, ya estamos en la tercera parte de 2018. Ya hubo rebeliones al interior de las fuerzas de seguridad. Ya hay ataques mortales a policías de seguridad pública en el Estado. Y los diputados están revisando 2016. ¡Qué barbaridad! Pues, 2016 y la recomendación le dice a la Secretaría de Seguridad, ponle indicadores para que tú mismo revises tus indicadores y después hagas posibles modificaciones a tus políticas públicas y que vaya mejorándose la seguridad. También en este estudio que hace la Auditoría nos dice lo que ya sabíamos, ¿no? Que desde el 2014 comenzó a incrementarse la violencia en Guanajuato, pero fue ya en el año 2016 donde Guanajuato se colocó como la octava entidad del país con mayor índice delictivo. También señala que mientras la percepción de inseguridad de los guanajuatenses es del 10.2%, la media de percepción de inseguridad a nivel nacional es de 8 puntos porcentuales. Es decir, en Guanajuato nos sentimos más inseguros que lo que hace la media nacional. ¿De dónde sacan esos datos? Me imagino que de indicadores nacionales, de INEGI. Bueno, algunos son de INEGI, pero por ejemplo en este caso concreto de la percepción ciudadana son de encuestas. ¿Ellos hicieron encuestas? Ajá, sí, la Auditoría Superior la hizo. ¿En el 2016 o ahora más recientes? Se instruyó la Auditoría al desempeño en el 2017, pero pues fue con referencia al año 2016. ¿A cómo vivieron los guanajuatenses en el 2016? El más contento con esto debe ser a Laura Cabeza de Vaca, que podrá ir a decirle a Diego, oye, me tengo que quedar porque tengo que aclarar todo lo que los diputados me están pidiendo. Imagínate, todavía el informe de resultados dice que la Secretaría de Seguridad se comprometió a atender estas dos recomendaciones que emite la Auditoría del Desempeño. Entonces, primero sale el limpio escudo porque se están revisando cierros, se están revisando que se esté pagando a tiempo seguridad y en todo eso sale perfecto. Y segundo, donde suponíamos nosotros que se iba a medir el impacto de la inversión con recurso público que se está haciendo en materia de seguridad, pues lo que detecta SEC es que la Secretaría de Seguridad no tiene cómo evaluar este impacto. Entonces, pues al final quedamos igual. Comentarte que, por ejemplo, en el caso de Escudo, las auditorías no fueron aprobadas por el PRI y por el Verde, y en el caso de la Auditoría 2016, y por Irma Leticia González, que ahorita es diputada sin partido, expriista, pero en el caso del 2017 también se sumó el de Movimiento Ciudadano a Eduardo Ramírez Granja, pero curiosamente el auditoría y el desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública fue aprobada por todos, excepto Irma Leticia González. O sea, los diputados avalaron que la Secretaría de Seguridad, que la SEC les dijera, pues lo que encontré es que no tengo cómo revisar el impacto porque la Secretaría de Seguridad Pública no tiene mecanismos para evaluar. Y todos se quedaron callados. No hubo debate, nadie discute esto. O sea, mientras Guanajuato se debate en la más absoluta inseguridad, sus diputados no tienen nada que decir sobre este tema. Ningún pronunciamiento, Arnaldo. Y lo peor, yo creo que aquí viene lo peor. Cuando vamos a entrevistar, le entrevistamos tanto a Guadalupe Velázquez Díaz, que es integrante de la Comisión de Hacienda, por donde pasó antes de llegar al Pleno estas auditorías, y al presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, que es Guillermo Aguirre Fonseca. Ambos coinciden en que, bueno, las auditorías que se pidieron de escudo se aprobaron porque se revisaban los fierros. Pero ambos dijeron, pero vamos a estar en la del desempeño. Cuando minutos antes ya habían votado la auditoría al desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, van a votar sin saber que están votando. Pero bueno, además de esto, también me parece rescatable la postura que toma el panista Guillermo Aguirre Fonseca, donde dice que a él le dejó mucho que desear escudo, que no ha dado los resultados que se esperaban, pero pues que tampoco se le puede cargar todo a un proyecto como el que presentó Miguel Márquez, y que, bueno, que en su momento, recuerdo, el gobernador lo anunciaba como la solución a los problemas de seguridad que apenas comenzaban como a visualizarse en Guanajuato. Tenemos un inserto de Guillermo Aguirre, ¿lo podemos escuchar? Sí, adelante, Carmen. Yo creo que yo en lo personal, bueno, sí me deja mucho que desear. Yo creo que no se ha cumplido como debería de revisar y monitorear de manera puntual en los municipios lo que está pasando. Y en ese sentido, bueno, yo sí me reservo, pues, mis comentarios en este tema. ¿Y en esta auditoría pendiente al desempeño saldría en esta legislatura o ya no lo sabemos? Pues esperemos que sí, digo, viene un segundo periodo extraordinario de sesiones, y en ese sentido esperemos cuáles son los puntos que tengamos que abordar, tratar, para efectos de que en un momento dado, si está ya los resultados como tal, aprobados por la propia comisión, y en su momento también dentro de esta sesión que tengamos el día de mañana, pues igual pudiéramos también revisar. Carmen, bueno, pues qué decir de esta diputación que todavía va a aprobar algunas leyes importantes para Guanajuato, para el próximo gobierno, y que ya no trae ganas de discutir prácticamente nada. Seguramente las van a aprobar como van, las de las nuevas secretarías que encuentran los expertos, que hay muchas deficiencias. Entonces, oye, rápidamente antes de terminar, la crisis de la Cruz Roja. Sí, ayer, ayer, este... Pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas en Guanajuato. Nada más rápido te comento, hoy estuvimos en el Congreso Internacional de Seguridad Pública, para cerrar con este tema, que organiza la dependencia de Álvar Cabeza de Vaca. Sí, que también. Es un Congreso Internacional, donde, bueno, no estuvo Álvar, pero estuvo el subsecretario, Marco Antonio Rodríguez, y nos comentaba que, nada más como ejemplo, ¿no? Este Congreso Internacional costó tres millones de pesos para la prevención del delito. Fue en el centro de convenciones, el Salón Bicentenario, que es el más grande, estaba como a la mitad. De acuerdo con Marco Antonio Rodríguez, había entre dos mil quinientas y tres mil personas en este foro, en este Congreso Internacional. Hubiera estado lleno, ¿no? Pues sí. Con esa cantidad de gente se había desbordado. Exacto. Pero, cuando le preguntábamos sobre los resultados de la auditoría del desempeño, que ya aprobó el Congreso, dijo, pues, que él no tenía conocimiento, que los iban a esperar, pero que ellos sí tienen mecanismos de evaluación que incluso son internacionales. O sea, tratando un poco de desmentir a la auditoría superior, pero tampoco nos pudo dar de manera clara cómo es que ha impactado el gasto del recurso público, por ejemplo, este Congreso de tres millones de pesos para la prevención del delito. Bueno, ya nada más de contexto rápido para cerrar el tema y pasamos al de la Cruz Roja. Bueno, pues ayer el Congreso del Estado donó una ambulancia a la delegación de la Cruz Roja en Guanajuato. Este tema surgió algún día en tribuna, recuerdo, que subió Juan Carlos Muñoz Márquez, a pedirle a los diputados que hicieran una vaquita y que entre todos se cooperaran para donarle una ambulancia a esta benemérita institución, que está pasando por momentos difíciles, económicos. Y, pues, ya ahí quedó como el exhorto. Ayer se dona y cuando pregunto cuánto aportó cada diputado para comprar la ambulancia de un millón doscientos cincuenta mil pesos, ya equipada, me confirman a través del área de comunicación social que la partida salió directamente de Junta de Gobierno, es decir, no salió de los bolsillos de los diputados, como era la idea original, que de su sueldo donaran para poder comprar esta patrulla. Pero bueno, ayer... O sea, regalan dinero ajeno. Ajá. Ayer ya entregan esta ambulancia de un millón doscientos cincuenta mil pesos que se va a ir para la delegación de Celaya. Comentaba Guillermo Franco Cianura, que es el delegado de la Cruz Roja en Guanajuato, que se eligió Celaya porque el trece por ciento de las atenciones que se dan en el Estado las da precisamente esta delegación y que, pues bueno, ya era necesario que tuviera una nueva ambulancia. Este delegado es el que en alguna columna política en AM dijeron que era compadre de Márquez, ¿verdad? Exactamente, así es. Es él. Salía el gobernador a quejarse que no. Bueno, crisis de la Cruz Roja, ha tenido directivos en polémicas, este... Y comentarte que ayer lo que él decía es que todavía están esperando más apoyo porque el ochenta por ciento del parque vehículo, de las ambulancias que tienen, tienen más de cinco años de vida. Algunas incluso llegan a tener hasta veinte años. Entonces, que ya necesitan renovar el parque vehicular y son ciento veintiocho las ambulancias que tienen, pero no todas operan siempre, porque algunas se descomponen y las mandan a arreglar y, bueno, luego se descomponen otras, entonces por eso era necesario. Pero además de esto, Arnoldo, se suma una deuda que tiene la Cruz Roja de alrededor de diez millones de pesos con proveedores y con la sede nacional de la Cruz Roja. No sé si nos dé tiempo de escuchar un inserto de Guillermo Franco Cianura. Vamos a escucharlo, para conocer la voz del compadre del gobernador. Yo creo que nuestros números en ese sentido están... Hemos salido, hemos salido adelante. Los números rojos más que nada podrían obedecer a compromisos anteriores que se tenían y que estamos en el proceso de ir sacando adelante. ¿Cómo cuáles? Deudas que tenemos con algunos proveedores, deudas que tenemos con nuestra propia sede nacional, que nosotros le hemos hecho solicitudes en el inter de los años de préstamos o de situaciones económicas que no hemos cubierto. ¿A cuánto ascienden las deudas que fueron heredadas? No, 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 no. Precisamente estoy hablando de que sean herencias. Algunas son herencias, otras son parte de la operación normal, porque tenemos obviamente una operación totalmente dinámica. Todos los días hay movimientos. Carmen, correctísimo. Pues muchas gracias. Sí, Armando, muchas gracias. Estamos pendientes. Hasta luego. Antes de irnos.